Bueno, muchísimas gracias a todos y en especial a la Universidad y al Banco de la República por la invitación. Es un gusto estar con ustedes para presentarles algunas de las ideas principales de los retos, de las estrategias que estamos proponiendo en lo que se denomina las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento de la estrategia de desarrollo para los próximos cuatro años que está puesto en consulta para discusión con la ciudadanía, con los gobiernos locales, con los expertos y que en las siguientes semanas va a estar discutiéndose a lo largo y ancho de todo el país para lograr tener una retroalimentación, fortalecer las propuestas, recibir ideas y críticas, de manera que en principios de febrero podamos llevar al Congreso, a la República, una propuesta de plan de desarrollo mucho más fuerte, que haya tenido una discusión amplia y que intentemos llevarla hacia una idea que nos ha puesto, digamos, como la aspiración del plan, es que esto se convienta en un pacto que tenga algunos elementos de consenso de hacia dónde deberíamos ir en términos de las estrategias y por eso estamos en esta, digamos, jornada continua de aquí a finales de enero en socialización y en discusiones del Plan de Desarrollo. Y lo que quiero aquí, digamos, presentarles, voy a aprovechar la discusión sobre el reporte que además felicito al Banco por el excelente reporte. Quisiera como comentarles no solamente la mirada general de lo que son las bases del Plan de Desarrollo, que como van a ver tiene un enfoque enorme en el logro de la equidad, sino también después voy a hacer un zoom más profundo en algunas de las ideas que están específicamente para superación de pobreza y algunas de las metas que hemos trabajado para el Plan de Desarrollo. Entonces, como van a ver, la presentación tiene cuatro partes. Primero una introducción general de por qué estamos planteando esta narrativa de un pacto por Colombia en el Plan de Desarrollo. Luego voy a ir en esa estructura de las bases y luego me voy a concentrar en esa última parte en la reducción de la pobreza. Entonces, más adelante creo que esto nos puede dar pie para una discusión general y ya más específica en términos de reducción de pobreza. Pero primero arrancar por qué hemos trabajado y por qué hemos denominado en este Plan de Desarrollo la necesidad de tener un pacto por Colombia y también un pacto por la equidad. Y la discusión está íntimamente relacionada con la presentación que acabamos de ver, porque precisamente responde a ese cambio social acelerado que ha tenido Colombia en los últimos 15, 16 años, en donde la forma en que siempre lo ponemos es que pensarse las políticas sociales y económicas de un país que hace 15 años era un país en donde uno de cada dos colombianos estaba en situación de pobreza, en donde la pobreza realmente llegaba a casi el 50% en el año 2002, con unos niveles de población medido con esta metodología de clases sociales, de población en clase media, que estaba cerca del 15, 16% y que después de todo el proceso y digamos de transformación social y económica de los últimos 15 años, relacionado con la aceleración del crecimiento económico y también, como lo vamos a ver más adelante, con la incidencia y la efectividad de los programas sociales, pues llevó a un cambio social acelerado en donde efectivamente ese 50% de la población que estaba en pobreza, tuvimos un descenso de esa pobreza y acelerado llegando al 27% de la población en las mediciones que tenemos para el año 2017 y un hito importantísimo en 2013 en el que rompemos esa barrera como país en donde la clase media consolidada es por primera vez superior a la población colombiana que está en situación de pobreza y un fenómeno también importantísimo es el aumento de esa clase vulnerable, una clase emergente que está intentando consolidarse en la clase media pero que todavía es vulnerable ante choques de ingresos que podrían hacerlos regresar a la pobreza, pero que entre los dos, entre esa clase media y esa clase emergente pero que es vulnerable, suman ya el 71% de la población, una población que uno quisiera consolidar como país en la clase media. Y precisamente el hecho de que hoy en día Colombia es un país que si uno toma la foto se ve así y es un país que está consolidando su clase media, es estructuralmente distinto al país que nos pensamos en términos de las políticas sociales y económicas hace 15 años y eso exige que realmente tengamos un consenso sobre cuáles son esa nueva generación de políticas sociales y económicas que nos permitan, uno, consolidar esta clase media, pero también, dos, muy importante, continuar acelerando el cambio social y la reducción de la pobreza en los próximos 15 o 20 años. Entonces, por eso, digamos, ese consenso es que creemos que es fundamental que en esta discusión de una agenda de desarrollo de mediano y largo plazo, efectivamente logremos eso que llamamos un pacto por la equidad que logre acelerar ese cambio social y que nos exige repensar sobre todo las políticas sociales y van a ver la manera en que este plan de desarrollo plantea que se repiense en esas políticas sociales. Uno de los primeras señales que les muestra hacia dónde vamos con el plan para repensar esas políticas sociales es que cuando uno mira los retos que vamos a tener hacia adelante para consolidar ese cambio social, uno de los temas centrales que toca el plan de desarrollo es que hacia adelante la continuación de la disminución de la pobreza y la consolidación de la clase media nos exige pensar en temáticas que usualmente están afuera de la discusión de la política social como es, por ejemplo, el incremento de la productividad. La productividad en Colombia, medida por los economistas con esta medición de la productividad total de factores que en últimas es una medición un poquito de la ignorancia de algunos de los elementos que no sabemos que está detrás del crecimiento económico pero que en últimas apunta a la capacidad de las economías de crecer de manera sostenida en el largo plazo. Lo que vemos es que esa medición de productividad total de factores en Colombia, por lo menos cuando uno lo mide con algunas mediciones, digamos, básicas de contabilidad del crecimiento en los últimos 15 o 16 años ha aportado de hecho de manera negativa al crecimiento. O sea, nos ha restado capacidad de crecer y eso en última lo que explica es que el crecimiento económico ha estado sobre todo explicado por la capacidad, digamos, de la economía de incrementar, digamos, el stock de capital físico. En últimas estamos hablando de que tenemos más capacidad de tener más fábricas, más máquinas, más sucursales, más expansión de puestos de fabricación, etcétera, pero no una capacidad de utilizar esa capacidad productiva de forma más eficiente, con mayor agregación de valor agregado, con mayor innovación, que es en últimas lo que intenta medir esta visión, digamos, de la productividad. Esa, digamos, capacidad de crecer vía el capital físico todavía creemos que tiene cierto espacio para seguir aumentando en Colombia, pero no es mucho y ya empieza a volverse marginal. Y el segundo elemento que explicó el crecimiento que fue el capital humano, esa, digamos, esa entrada de mayor oferta de trabajo al mercado, explicó también buena parte del crecimiento en los últimos años, pero ese sí que comienza a agotarse, sobre todo pensando en un país que enfrenta un agotamiento de su bono demográfico y que se adelante difícilmente podemos pensar en una mayor cantidad de oferta laboral entrando al mercado y tenemos que trabajar más bien pensando en la calidad de esa oferta. Pero en últimas lo que dice eso es que si uno quisiera moverse de un escenario como el que tuvo Colombia, de crecimientos, digamos, relativamente estables, de alrededor del 4%, pero quisiéramos acelerar ese crecimiento económico, realmente la vida tiene que pasar por revertir la tendencia que ha tenido el crecimiento de la productividad y movernos más bien como lo ha hecho un país como Perú a tener aportes positivos de la productividad de su crecimiento y pues ni hablar de países de la región asiática en donde buena parte del crecimiento ha sido precisamente, ha tenido como motor el aumento de la productividad total de los factores. Entonces este es un elemento importantísimo porque de nuevo está conectado con la capacidad de continuar esa dinámica del cambio social. El otro punto que quiero señalar porque también es fundamental en la discusión del plan de desarrollo es que uno de los puntos también que podría volverse un cuello de botella hacia adelante en la continuidad del cambio social es que Colombia realmente no ha podido aprovechar todo el potencial territorial que tiene y tenemos una serie de regiones que además no solamente están desconectadas del desarrollo, por ejemplo el 37% de la población hoy en día vive en territorios que están desconectados, eso significa baja participación en el PIB y sobre todo mayor pobreza, precisamente cuando uno mira la incidencia de la pobreza tanto monetaria como multidimensional en cada una de esas categorías de la ruralidad lo que vemos es que en la medida en que vamos alejándonos de las aglomeraciones urbanas los niveles de incidencia son mucho más altos. Así como estos dos factores, digamos el estancamiento de la productividad, los rezagos en conectividad del plan de desarrollo también, aquí no voy a ir en mucho detalle pero discute cuáles son algunos de los elementos que creemos que pueden ser unos cuellos de botella o unos obstáculos a esa aceleración del cambio social hacia adelante. Entonces discutimos por ejemplo la importancia de que un país que está consolidando su clase media aborda una necesidad fundamental y es que las demandas sociales provenientes de la clase media son distintas de la población que está en pobreza porque sucede como una transición de foco entre la cobertura hacia la necesidad de tener mayor calidad en el acceso a los bienes y a los servicios públicos y eso exige unas demandas mucho más importantes sobre los bienes que ofrece el Estado. Hay unos retos que son importantísimos y que también están muy asociados a la vulnerabilidad de muchas de las regiones y de los grupos poblacionales relacionadas con la vulnerabilidad ambiental y el cambio climático. Se discute el plan también a profundidad de la gran desigualdad regional que hay en acceso a bienes y servicios públicos y también en resultados económicos y sociales y también un problema importantísimo que es el deterioro de la legalidad entendida tanto desde el punto de vista del acceso efectivo a la justicia y de la seguridad como de la legitimidad de las instituciones que también podría poner en riesgo hacia adelante ese cambio social. Entonces todos estos son elementos que en el plan se discuten como bloques que hay que abordar si queremos seguir avanzando con la aceleración del crecimiento y la equidad. Entonces en últimas hay unos retos para la continuidad del cambio social y eso en últimas podría hacer que el logro de la equidad se vea comprometido y por eso el objetivo en últimas del plan de desarrollo es intentar tanto remover los obstáculos como promover esos factores que creemos que son importantes para acelerar el crecimiento y la equidad de oportunidades. Entonces con ese contexto ya les voy a contar un poco cómo se estructura el plan de desarrollo. El plan de desarrollo solamente quiero comenzar diciendo que es un documento muy extenso en sus contenidos porque tiene que ser muy detallado en términos de cómo es la hoja de ruta para cada una de las políticas que establece. Si ustedes lo bajan hoy en día son 945 páginas del plan de desarrollo. Hemos acompañado el plan con un resumen ejecutivo que intenta guiar la lectura de lo que son las principales prioridades, las principales metas del plan. Sin embargo el mejor esfuerzo que logramos fue un resumen ejecutivo de 206 páginas. Pero aquí digamos si usted me dijera en resumen el plan de desarrollo en una diapositiva creo que sería esta diapositiva. Aquí en últimas lo que intenta mostrar es la forma como está estructurado el plan en términos de lo que hemos llamado los pactos. De nuevo, con esa idea de que tenemos que llegar a unos consensos como país porque muchas de estas cosas exigen también tomar decisiones que no son fáciles para tomar. Y es digamos un pacto por la equidad que se basa aquí en lo que hemos llamado digamos como los pactos estructurales del plan que les voy a mostrar un poquito más de detalle de lo que contiene cada uno pero se basan en esa ecuación básica de gobierno que creemos que le da mucho sentido a lo que queremos hacer y es un pacto por la equidad que contiene las estrategias que voy a mostrar en un segundo las estrategias de una política social moderna enfocada en el oro de la equidad de oportunidades pero que además se complementa con una agenda ambiciosa de emprendimiento y de productividad en donde digamos el vínculo es que esa política social moderna realmente esté conectada a oportunidades conectada a mercados y que genere ingresos para las familias colombianas y centrada sobre la base de la legalidad. Y van a ver que como lo dije, legalidad entendida en términos de justicia, seguridad pero también de la legitimidad de las instituciones entonces esa es como nuestra ecuación básica del plan de desarrollo además de eso el plan tiene lo que hemos llamado unas bases transversales que son habilitadores para que estos pactos estructurales funcionen y operen bien y en un segundo les voy a mostrar algo de detalle sobre qué está contenido ahí el plan además reconoce que nada de estas estrategias digamos transversales se pueden poner en marcha de forma efectiva si no se tiene en cuenta cómo se aterriza esto en el territorio y aquí hay una apuesta importante por la descentralización y por la conexión de territorios, lo llamamos conectar territorios, poblaciones y gobiernos y eso viene acompañado de unos capítulos o pactos regionales para cada una de las principales regiones del país y todo esto en últimas se termina digamos de cerrar integralmente por lo que llama el plan la consistencia macro que en últimas resultan las metas del plan la consistencia macro asegura que todas estas estrategias tienen sentido unas con otras pero que además tienen sentido dentro de una visión digamos del plan plurianual de inversiones de los próximos cuatro años y del marco fiscal de mediano plazo pero además hacemos mucho énfasis en el plan que estas metas que son metas al 2022 realmente lo que se hacen son metas volantes y que nos pongan una trayectoria para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 una de las cosas que ha sido digamos fundamental en la elaboración del plan de desarrollo desde el comienzo ha sido que este es un plan que construye sobre lo construido y que en últimas hace parte de un gran esfuerzo de largo plazo y de una hoja de ruta que en últimas nos debería poner como digo una trayectoria para cumplir la agenda 2030 entonces esto es digamos si uno quisiera decir en una diapositiva el plan de desarrollo se basa en esta estructura entonces lo que voy a hacer es que voy a comenzar primero por esta ecuación básica o estos pactos estructurales les voy a contar un poquito del detalle de las estrategias y de las metas y luego voy a ir ya no con tanto detalle en los otros elementos para poder cerrar con el énfasis en la reducción de la pobreza pero quiero comenzar entonces primero por equidad el título del capítulo de equidad es pacto por la equidad política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados cada uno de esos calificativos y adjetivos es muy importante en términos de lo que plantea la estrategia del plan de desarrollo en últimas un pacto por la equidad que significa entendemos explícitamente la equidad como la igualdad de oportunidades para los colombianos y en últimas esto significa si uno quisiera resolverle una frase y es que esto le debe apuntar a que en Colombia la capacidad de progresar de una persona no dependa ni de la familia en la que nace ni del lugar en el que nació y esto está centrado en ampliar las oportunidades de todas las familias colombianas entendiendo la familia además como ese vehículo esa unidad básica de la sociedad en donde ocurren muchos de esos lazos de solidaridad y oportunidades de crecimiento de los individuos sin que el plan se case con ninguna visión particular de la familia y esto en últimas lo que implica es que este capítulo lo que busca es más acceso efectivo, eficiente y de calidad de nuevo esto está relacionado con las exigencias de la clase media a salud, educación, información, cuidado infantil, vivienda y seguridad alimentaria en últimas esto se hace con una política social moderna que sea capaz de conectar a los hogares pobres y vulnerables con el crecimiento económico y por eso hacemos un énfasis enorme en mercados de trabajo formal en mercados de trabajo activos y en los emprendimientos y también una estrategia que voy a hablar más adelante con detalle es una alianza porque nadie se queda atrás con acciones coordinadas para la superación de la pobreza este pacto puntualmente no voy a resumirlo usted lo dijo aquí en detalle usted lo puede ver en la positiva pero está relacionado con estos ODS y contiene 11 líneas que pueden besarlo como cada una de las estrategias del pacto por la equidad que son estas que están aquí de nuevo no va a ir en detalle pero lo que voy a hacer es que les voy a mencionar algunas de las metas principales que queremos destacar que son el objetivo de cada una de esas líneas una de las principales es alcanzar 2 millones de cupos en educación inicial y en preescolar al 2022 esto implica 840 mil cupos adicionales que es un trabajo conjunto tanto del ICBF con la meta de llegar a 1.6 millones de niños menores de 5 años en sus modalidades integrales y el Ministerio de Educación con 600 mil niños de 5 años en atención integral en el grado transición además de eso en términos digamos de educación superior y con esa conexión con los jóvenes una meta de llegar a 336 mil estudiantes que sean de condición de vulnerabilidad beneficiados con educación superior en términos de acceso y entorno para los hogares 520 mil unidades de BIP y BIS iniciadas de nuevo con estas estrategias, estas líneas que ustedes ven aquí que más adelante voy a ir en detalle a algunas de ellas las siguientes están aquí con algunas metas también a destacar 550 mil cupos adicionales de jóvenes en acción un programa que además evaluó el impacto ha mostrado claramente los beneficios que tiene y que están conectados con esta idea de que efectivamente la población vulnerable pueda conectarse con oportunidades en los mercados y con metas que también más adelante voy a hablarles más en detalle en términos de reducción de pobreza monetaria extrema monetaria extrema y también multidimensional entonces estas son algunas de las principales metas que están contenidas en ese pacto por la equidad en términos de emprendimiento el pacto por el emprendimiento es realmente un pacto por el emprendimiento y la productividad tenemos el emprendimiento de una manera amplia en donde lo que queremos es fortalecer el entorno para la creación de emprendimientos y de empresas y el fortalecimiento de digamos del tejido empresarial en Colombia en últimas esto lo que busca es por una parte fomentar la conversión tecnológica y la innovación con una visión de mercados globales se me pasó de esta parte que es fundamental apoyar el emprendimiento pero también reduciendo la informalidad y movilizando fuentes de financiación para esas empresas y esos emprendimientos un enfoque muy importante en un estado simple y en una disminución del costo regulatorio para la creación de empresas y para la actividad emprendedora y una apuesta puntual con un zoom en el campo digamos para reflejar la manera en que estas estrategias se llevan a una apuesta de campo con progreso este capítulo tiene cinco líneas que son las que ustedes ven aquí relacionadas como les dije con los temas de formalización de emprendimiento con transformación empresarial en términos de innovación y tecnología una línea de aprovechamiento de mercados internacionales la apuesta por un estado simple y como les dije la apuesta de campo con progreso y algunas de las metas que quisiéramos destacar es queremos tener un foco con una meta explícita en informalidad laboral pero no en términos de las 13 ciudades sino del total nacional hoy en día como ustedes bien lo saben esa ha sido una de las medidas más difíciles de lograr que se reduzca a pesar de los avances importantes que ha habido en reducción a la informalidad urbana pero la meta es pasar del 37.5% de formalidad laboral en el nivel nacional a 42% en los próximos cuatro años no suena muy ambicioso pero realmente es ponernos en la trayectoria para lograr la meta de los ODS del 2030 con 50% de formalidad laboral una meta importante de inversión extranjera electa en nuestra activa que sea de 45 mil millones de dólares acumuladas en los cuatro años que es ambiciosa y también algunas metas ambiciosas de simplificación del estado como son por ejemplo 1200 trámites racionalizados en todo el aparato burocrático y finalmente en términos de legalidad como les dije el foco es la garantía de los derechos de los ciudadanos el capítulo se llama pacto por la legalidad justicia transparente y seguridad efectiva para que todos vivamos con libertad y en democracia en donde hay cuatro líneas de trabajo relacionadas con afecto acceso efectivo a la justicia el incremento de la confianza y la legitimidad de las instituciones lucha contra la criminalidad y contra las economías ilegales donde también se habla de las capacidades de la fuerza pública y sobre todo la transición de una estrategia militar y de control militar a una estrategia de control institucional de los territorios que tienen vacíos de estado y también lo que llamamos hay un pacto digamos de cero tolerancia con los corruptos con fortalecimiento de la investigación y de la sanción sobre esto no va a ir en mayor detalle para poder seguir avanzando luego esos tres grandes pactos que llamamos pactos estructurales están sustentados en una serie de pactos transversales como les digo son elementos que son habilitadores o que pueden acelerar el logro de la equidad y del emprendimiento y de la legalidad esos pactos transversales son los que están aquí si ustedes quieren discutir más sobre esto si quieren después de la conferencia podemos hablar sobre alguno de ellos pero se establece un pacto por la sostenibilidad que se denomina producir conservando y conservar produciendo muy alineado con la estrategia de crecimiento verde pero siendo yendo más allá en algunos temas de gestión del riesgo y de mitigación del cambio climático un pacto por la ciencia tecnología y la innovación con unas apuestas también ambiciosas de duplicar la inversión en ciencia tecnología y innovación es una discusión que viene desde años atrás pero llevarla ya hemos logrado como país subir casi al .8% del PIB y la meta en el 2022 llegan a 1.5% del PIB un pacto por el transporte y la logística cuyo foco principal es complementar digamos lograr el cierre y la implementación de las 4G pero comenzar a pensar en una visión intermodal de la logística y de la eficiencia y una apuesta enorme por la movilidad en las ciudades como factor central de la productividad del sistema de ciudades un pacto por la transformación digital que tiene estrategias tanto de transformación digital del gobierno como de sectores productivos un pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos con las estrategias para modernizar e introducir mayor competencia al mercado y del servicio de energía eléctrica y también de agua potable un pacto por los recursos milenioenergéticos donde se discute la seguridad energética la política de seguridad energética y también el desarrollo responsable y sostenible de proyectos milenioenergéticos un pacto por la identidad y la creatividad en donde se establece estrategias para promover y proteger la cultura como un elemento que crea identidad entre los colombianos pero también una línea puntual en donde se establecen formas en que esa creatividad y esa cultura se puede volver la base de emprendimientos que generan no solamente alto valor agregado sino también una conexión muy fuerte con grupos poblacionales vulnerables que es en últimas la denominada economía naranja un pacto por la construcción de paz en donde se establecen explícitamente la forma en que el plan da cumplimiento al plan marco de implementación pero además se hacen unos vínculos puntuales con la forma en que la construcción de paz está abordada en todos los distintos pactos del plan de desarrollo y tres pactos que como vimos en la presentación anterior son también fundamentales en el logro de la reducción de la pobreza que es un pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos con estrategias puntuales para algunas de las barreras que enfrentan los grupos étnicos en la superación de la pobreza y en el desarrollo económico y social un pacto por la exclusión de todas las personas con discapacidad y un pacto muy estratégico en el plan que es el pacto por la igualdad de la mujer donde también en un segundo les voy a contar algunas de las acciones que incluyo entonces aquí he corrido dándoles como algunos de los principales mensajes como hablábamos creo que probablemente nos puede hacer un seminario de un día entero hablando de las temáticas del plan de desarrollo pero estos son de nuevo estos elementos y estrategias que son habilitadores o aceleradores de ese cambio social y de la equidad y que por eso se llaman transversales el siguiente gran elemento del plan es este de descentralización que en últimas como les decía se refiere a conectar territorios gobiernos y poblaciones en últimas lo que quiere hacer este pacto y este digamos de alguna manera lo vemos como un capítulo bisagra entre los pactos regionales y esos pactos transversales y es que en últimas reconoce el plan que la visión de descentralización y digamos de desencadenar el potencial que tienen los territorios no puede depender de una visión de las divisiones político-administrativas que implican los municipios los departamentos sino que hay mucho más allá de eso lo que se llaman aquí unas regiones funcionales que son precisamente esas regiones en donde ocurre la actividad económica social en los flujos de comercio y de personas y que realmente desencadenar la productividad de esas regiones funcionales tiene que pasar por una apuesta muy grande de conectar esas regiones funcionales conectarlas en su interior con infraestructura y con infraestructura logística de conectarlas también en términos digitales pero de conectarlas entre ellas con una visión que como van a ver ahora se basa mucho en mi modelo del sistema de ciudades que ha venido promoviendo el DNP pero en últimas aquí lo que habla este capítulo de descentralización y de conectar territorios es de mecanismos explícitos para hacer concurrencia de inversiones en el territorio con foco en productividad y en equidad retomando la figura de los contratos plan como un elemento que permite realmente llevar de forma efectiva inversiones concurrentes en proyectos que son estratégicos para los territorios aprovechar el potencial que tienen ciudades intermedias y principales para la creación de vínculos con las zonas rurales eso también es un foco muy importante del plan y es que efectivamente esas aglomeraciones que no son las principales aglomeraciones pero que son ciudades intermedias pueden jugar un rol importantísimo como jalonadores de actividades agro y también no agropecuarias en las zonas rurales y un fortalecimiento de las entidades territoriales promoviendo la asociatividad tanto entre municipios como entre departamentos este pacto tiene cinco líneas que ustedes ven ahí pero algunas de las metas a destacar allí es por ejemplo el establecimiento de una misión de descentralización que haga la revisión digamos de las últimas dos décadas y media que ha tenido Colombia en el proceso de descentralización y que también nos dé luces hacia donde debería moverse el país una apuesta grande por pasar de 42% a 60% del país con catastro actualizado en términos de esa conectividad que les mencionaba se incluye allí el plan nacional de vías para la integración regional en ocho regiones que básicamente es una metodología de priorización de vías terciarias y algunas secundarias para conectar esas regiones funcionales y 22 planes integrales de desarrollo agropecuario en esas regiones funcionales 16 mil hectáreas de suelo urbano habilitadas y eso incluye tanto las principales aglomeraciones como en ciudades intermedias y unas apuestas digamos de saneamiento y de fortalecimiento fiscal de entidades territoriales y en última la forma en que esto se conecta como les decía esa bisagra es que teníamos unos pactos nacionales del plan de desarrollo que hacen algunos énfasis del política nacional con algunas menciones de cómo esto se ve en las regiones pero que explícitamente van a mencionar cómo esas acciones en últimas se reflejan en esos nueve pactos regionales que ya tienen proyectos estratégicos para cada una de las regiones esas regiones como les dije son nueve son esas que están aquí no voy a leer pero ustedes en la presentación van a tener acceso a cuáles son algunas de las principales énfasis que las regiones nos han pedido que hagamos en el plan de desarrollo y cuando digo las regiones es porque esto surtió un proceso en donde tanto universidades locales como organizaciones del sector privado gobernaciones y sobre todo organismos como la RAF nos realizaron estudios para nosotros para el plan de desarrollo en donde en últimas reflejaban una forma de priorizar los énfasis que quería cada región ver reflejada allí entonces tenemos esos nueve nueve pactos territoriales y estamos en este momento en un proceso de construcción mucho más detallada en cada uno de los 32 departamentos identificando dentro de esa visión cómo se ve el departamento en términos de proyectos de impacto regional bien entonces digamos eso fue como un barrido muy rápido de todo la estructura del plan de desarrollo a veces nos gusta hablar de cuáles son algunas innovaciones del plan de desarrollo como para resaltar las cosas que creemos que son novedosas y que merecen discusiones precisamente en foros académicos como este pero en últimas el plan es una apuesta por la equidad de oportunidades ese es como el principal mensaje del plan de desarrollo una de las principales innovaciones es una política social moderna que está centrada en la familia que conecta a la población vulnerable con los mercados que incluye y esto ya se los voy a mencionar en detalle una alianza para que nadie se quede atrás con acciones coordinadas para superación de pobreza un entorno de seguridad y legalidad como la base para la creación de oportunidades un estado simple y moderno para que aflorezca el emprendimiento muy centrado digamos en reducir la carga que tiene la actividad emprendedora y empresarial una coordinación y concurrencia de inversiones de nuevo entre el gobierno nacional regionales y privados y una descentralización inteligente como lo mostré ahorita una apuesta por la transformación digital de sectores económicos y del gobierno una apuesta de la productividad y la tecnología para crear los empleos del futuro un pacto por la cultura y los emprendimientos basados en la creatividad y el arte y un pacto por la sostenibilidad ambiental esos creemos que son algunos de los elementos que más quisiéramos resaltar del plan de desarrollo ahora toda esa base que fue ya casi toda mi presentación pero espero tener unos minutos más para esto que es como la carne de la discusión del día de hoy y es cómo se aterriza todo esto en términos específicos de ese reto de la disminución de la pobreza porque el hecho de que estemos hablando del cambio social y de la consolidación de la clase media no significa que el país todavía puede olvidarse de la reducción de la pobreza que hoy en día todavía tenemos casi 13 millones de personas en condición de pobreza monetaria entonces les voy a contar algunos de los diagnósticos principales que tiene el pacto por la equidad en términos de pobreza el primero que es importante creo que para la discusión de hoy es que después de ver ese contexto global de la pobreza cuando empezamos a ver estas mediciones para Colombia y la discusión para Colombia es muy rica porque Colombia como lo mencionaban ha sido pionero en la medición ya digamos hace años y nos permite ya tener por ejemplo comparaciones entre distintas mediciones pero también datos comparados incluso desde el 2003 lo que vemos es que en 2013 ustedes se fijan la pobreza monetaria y la multidimensional estaban en niveles muy parecidos estaban alrededor del 49.2 49.3% y sin embargo después de ese proceso de cambio social lo que hemos visto es que la pobreza multidimensional ha caído mucho más rápidamente que la pobreza monetaria digamos que esa visión como mencionabas en Colombia digamos dentro de las dimensiones de privación no se incluye el componente monetario sino son dos medidas que son complementarias y efectivamente esa disminución de la incidencia de la pobreza multidimensional se ha dado más rápidamente hasta el punto que en 2017 ya estaba 10 puntos porcentuales por debajo la una de la otra sin embargo esto no quita que todavía haya unas privaciones que tienen tasas muy altas dentro de los componentes del IPM principalmente las privaciones en términos de bajo logro educativo rezago escolar y empleo informal son las que hoy en día explican en mayor medida el nivel del 17% digamos del total nacional y de nuevo creo que eso hace énfasis en la importancia de comenzar a pensar en estrategias sobre todo de inclusión productiva de los hogares para superar también la pobreza multidimensional y el otro mensaje que les voy a mostrar con cifras más adelante es que esta reducción de la pobreza monetaria se ha dado sobre todo por la importancia que ha tenido el crecimiento económico en la reducción de la pobreza otro mensaje que también les voy a mostrar es que en los últimos años la reducción de la pobreza monetaria urbana se desaceleró ligeramente y en el caso rural se aceleró pero aún así persisten todavía unas brechas importantes entre las dos entonces esto es como uno de los primeros diagnósticos que tiene el plan en términos de esas categorías de ruralidad lo que vemos es que en términos de esas brechas tanto en pobreza monetaria como en extrema precisamente esos hogares que están en zonas rurales dispersas ven tasas de incidencia en la pobreza que pueden llegar a ser de 2.3 veces aquellas de las ciudades en el caso de la monetaria y que pueden llegar a ser 5 veces las de las ciudades en términos de la pobreza extrema y este es un punto importantísimo porque precisamente repensar los programas sociales exige poner muchos énfasis en la manera de llegar de manera efectiva a las zonas rurales y el otro punto importante es que también cuando uno mira eso en términos de la pobreza multidimensional también ve la misma la misma brecha tres veces es la incidencia de la pobreza multidimensional con una aproximación que se puede hacer al IPM para zonas rurales dispersas frente al IPM de ciudades y organizaciones que está cerca del 13% otro digamos hallazgo o otro señalamiento que es fundamental en el plan es que no solamente hay unas brechas por nivel de ruralidad sino que hay unas brechas que tenemos que comenzar a abordar de manera explícita y es puntualmente el caso de Guajira y de Chucón cuando uno mira en esta gráfica esta gráfica lo que hace es venir para cada uno de los departamentos de Colombia que tanto era la incidencia de su pobreza frente al total nacional digamos la incidencia relativa de la pobreza en el año 2002 en el eje vertical y en el horizontal como estaba esa misma medición en el 2017 y lo que vemos es que digamos si uno traza una línea de uno hay algunos países pues que algunos departamentos que comienzan a rezagarse frente al promedio nacional pero más o menos todos están moviéndose a la par pero con una excepción muy preocupante que efectivamente son Guajira y Chocó que son dos departamentos que a pesar de los esfuerzos se nos han quedado rezagados de una forma excepcional cuando lo comparamos con el resto de los departamentos y que en efecto tienen que tener un foco específico de atención para las privaciones y las barreras que enfrentan entonces eso también se reconoce explícitamente en la estrategia del pacto de la actividad ahora ¿cuáles fueron esos factores que explicaron en últimas la reducción de la pobreza cuando uno hace una desagregación del efecto digamos de distintos factores del crecimiento económico el efecto de la redistribución o el efecto digamos de precios de la línea de pobreza explicado en la reducción que tuvo anualmente la pobreza monetaria para cada uno de estos años lo que vemos es que en términos generales el principal factor que explicó la reducción de la pobreza en todos los años fue el efecto del crecimiento económico digamos del aumento del ingreso per cápita de los hogares pobres con alguna contribución en algunos años mayor que en otra del efecto de redistribución de ingreso y digamos que eso más que compensó el efecto contrario que surte la línea digamos el efecto de la línea de pobreza porque es un efecto más de precios pero realmente efectivamente lo que muestra la descomposición de Kolenicoff es que el efecto del crecimiento económico fue el principal motor de la reducción de la pobreza en los hogares colombianos de una forma más importante antes de 2014 y un poco menos importante después de 2014 cuando uno efectivamente mira para esos dos periodos digamos si el crecimiento económico esto es como otra forma de verlo fue pro pobre y eso digamos se puede medir con esta metodología de Kacwani si efectivamente el crecimiento económico presentó una ganancia o una pérdida en esa reducción de la pobreza lo que vemos es que efectivamente en el total lo que esto dice es que en términos positivos es decir el crecimiento económico fue pro pobre en ambos periodos pero a pesar de que el crecimiento económico en general fue mayor en 2010 a 2014 que en el siguiente periodo lo que vemos es que el crecimiento en 2014 y 2017 a pesar de ser más bajo fue más pro pobre que en el primer periodo y esto cuando uno lo puede digamos dividir en los ingresos de las familias por aquellos ingresos laborales y aquellos ingresos no laborales lo que vemos es que en el primer periodo fue más importante el efecto de los ingresos laborales seguramente conectado a esas mayores tasas de crecimiento económico de 2010 a 2014 pero después de la desaceleración del crecimiento económico tuvo más importancia el componente de ingresos no laborales pero en total digamos el crecimiento fue más decididamente pro pobre en ese segundo periodo ahora otro de los elementos que uno puede ver es ya no solamente en términos del efecto que tuvo el crecimiento económico que ya vengo en la desagregación sino en el efecto de las políticas sociales y de los programas de transferencias y la manera en que eso se puede medir es que uno puede tener digamos una medición de la incidencia de la pobreza y esto como ustedes van a ver en este año lo tenemos a nivel nacional pero en todos los años lo tenemos dividido entre cabeceras y resto y esta medición lo que les da la barra rosada es la incidencia de la pobreza teniendo en cuenta el efecto digamos con ayuda y esta ayuda se refiere a todas aquellas transferencias que vengan del gobierno de entidades públicas o privadas nacionales o extranjeros pero que en últimas son una transferencia del ingreso del hogar lo que vemos es que si uno le cuenta ese efecto de la ayuda uno puede calcular cuánto habría sido la incidencia de la pobreza si no hubiera tenido esa transferencia del hogar entonces en últimas lo que a ustedes les da esta porción roja de la barra es una aproximación al efecto que ha tenido sobre la disminución de la incidencia de la pobreza por ejemplo los programas sociales que van directamente dirigidos a hacer una transferencia a los hogares y lo que vemos es que entonces varias cosas para resaltar el primero es que después del rediseño de familias en acción en 2014 ese digamos esto coincide con que el componente de incidencia que tiene efecto por parte de la ayuda aumenta si ustedes ven sobre todo en zonas rurales eso venía en el orden de 1.8 2.6 y comienza a aumentar y está en 3.2 y 3.6 entre 2014 y 2015 una de las cosas que podrá explicar eso es que digamos un rediseño de un programa de la magnitud de familias en acción con una mejor focalización lo que hace es que si le logra llegar a aquellos hogares que tienen mayores necesidades y efectivamente la transferencia llega a esos hogares es más efectivo el programa sobre la disminución total de la pobreza en zonas rurales y en cabeceras y eso en principio podría verse en estos años donde se va el rediseño de familias en acción pero sin embargo ese digamos efecto de las ayudas ha como comenzado a perder potencia en los últimos años y eso también puede estar relacionado por la necesidad de una mejor focalización hoy en día de esos mismos programas y el otro punto es que ese efecto es mucho mayor en zonas rurales que en cabeceras ahora con todos esos elementos que discutimos cuáles son algunas de las propuestas que están en el plan de desarrollo quiero mencionarles en términos generales del pacto cuáles son algunas estrategias que van dirigidas y después voy a ir más profundamente al tema de alianza para que nadie se quede atrás como les mencioné tenemos una línea de salud para todos con calidad de eficiencia sostenible por todos cuya apuesta principal es una cobertura universal que sea sostenible pues aquí la discusión digamos de la sostenibilidad del sistema de salud es central en los titulares que ustedes han visto provenientes del ministerio de salud en los últimos meses con el anuncio de ese trabajo en un acuerdo de punto final para el sistema de salud pero realmente digamos esta apuesta de cobertura universal sostenible debería poder mantener los avances sobre todo en pobreza multidimensional en la línea de primero los niños consolidar la pensión integral a la primera infancia como lo decíamos con un énfasis explícito en la ruralidad y en la cualificación de lo que se llama la modalidad tradicional de atención a primera infancia con más énfasis en calidad de esa atención en la línea de educación se plantea como lo mencioné ya ampliar la cobertura en educación inicial para llegar a esa meta de los 2 millones de cupos pero también educación superior incluyente y esto no solamente incluye la ampliación de jóvenes en acción sino también una apuesta por comenzar a transitar una ruta hacia la gratuidad de educación superior para población vulnerable en alianza por la seguridad alimentaria se hace una mención explícita a mejorar el estado nutricional de la población pero con un énfasis puntual y particular en Guajira y en Chocó en vivienda digna se establece una estrategia de mejoramiento de viviendas en condiciones físicas pero también de entorno y de asentamientos en la línea de inclusión productiva se hace el énfasis de conectar a los vulnerables con mercados de trabajo y acceso a activos productivos con el rol que tienen por ejemplo servicios de emparejamiento de oportunidades laborales como el servicio público de empleo que tiene el Ministerio de Trabajo en la línea de juventud naranja acceso a formación para el trabajo de educación e inclusión productiva para jóvenes en adultos mayores seguridad económica en la vejez y cuidado con algunas líneas de la ampliación del programa de Colombia Mayor en deporte digamos una discusión sobre más deporte social comunitario y aprovechamiento del tiempo libre y en herramientas para una política social moderna y conectada a mercados una guía para el diseño focalización ejecución y seguimiento de la política social con una gran apuesta que es la entrada en funcionamiento del 624 en el año 2020 pero me voy a concentrar entonces en esta que es la que va más dirigida específicamente a reducción de pobreza y monetaria extrema y multidimensional que es la que llamamos que nadie se queda atrás entonces en esa línea ahorita me voy a devolver a esto tal vez voy a mencionar primero esta parte esa línea tiene 5 estrategias o programas la primera es recuperar la institucionalidad para la reducción de la pobreza creemos que es fundamental crear o digamos o retomar lo que era en su momento la mesa de pobreza que la hemos denominado esta vez la mesa de equidad que es una mesa presidida por el presidente y que es un espacio de coordinación de la estrategia de reducción de la pobreza esto que implica esto implica tener un tablero de control para monitorear y orientar el cumplimiento de metas en reducción de pobreza pero también un elemento que es crítico y es que es un espacio en donde los distintos programas sociales que vienen del DPS del Ministerio de Vivienda del Ministerio de Agricultura tienen que ponerse de acuerdo sobre los mecanismos de focalización de los programas de manera que seamos efectivos en llegar a los hogares que más lo necesitan entonces esto digamos es una tarea intensiva de coordinación el siguiente es una apuesta grande por los rediseños de los principales programas dirigidos a la reducción de la pobreza cuyo rediseño esté basado en evidencia que están consistentes con el cambio social básicamente es el rediseño de familias en acción con base en las evaluaciones de impacto y con una refocalización del programa el rediseño de jóvenes en acción enfocado en el aumento de cobertura del programa y el rediseño y refuerzos zonas rurales de Red Unidos en términos de SISBEN 4 como les dije hay una apuesta que es de esas duras duras de cumplir y de lograr que es la implementación del SISBEN 4 que viene ya en un barrido que ha comenzado en algunos departamentos pero que debería estar completado a finales del 2009 y de entrar en forma a mediados del 2020 y que haya un compromiso de los programas sociales de utilizarlo como herramienta para focalizar los programas sociales pero también en los casos de atención a víctimas queremos que también sea el principal mecanismo de focalización para esa población se incluye en el plan ¿eso baja el número de subsidios? así es eso lo que nos permite es que los programas sociales en efecto le lleguen a aquellos que con un barrido actualizado de condiciones de los hogares efectivamente le lleguen a esos hogares que realmente lo necesitan y eso tiene una discusión enorme porque pues el último lo que implica es que va a haber hogares que por su mejora de condiciones van a tener que salir o van a estar en criterios de puntajes de SISBEN superiores y eso ha sido un enorme reto de discusión política incluso ahorita que no ha no ha entrado en acción después de las peleas duras al 2020 pero es esencial por ejemplo para la sostenibilidad del régimen subsidiado de salud se incluyen algunos lineamientos y un protocolo para la creación de subsidios sociales que es una idea que ya se ha comenzado a discutir en el congreso pero que es fundamental para que los subsidios sociales tengan criterios de gradualidad de temporalidad y de diseño y también algunas como les decía acciones diferenciadas en territorios rezagados con énfasis en niñez en comunidades indígenas y también en el rediseño de algunos programas para que empiece a cobertura en Guajira y en Chocó y aquí pues no voy a hacer mucho énfasis en esto esto me lo salté pero se los voy a dejar en la presentación para que la vean hay unos vínculos explícitos del capítulo de equidad con el pacto por la construcción de paz precisamente por la asistencia digamos el componente de asistencia en la política de víctimas con la política social con la intervención focalizada en los 170 municipios para que efectivamente hayan hojas de ruta únicas de atención a esos municipios hay como les digo unos vínculos explícitos al pacto por la equidad de oportunidades de grupos indígenas de grupos étnicos y en el caso de la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad de la igualdad de la mujer que se los dejo para que lo consulten más adelante pero quiero aprovechar los últimos minutos para mostrarles cómo construimos las metas de reducción de pobreza para el plan de desarrollo es un trabajo que hemos hecho además y debemos mencionarlo desde el principio con Roberto Angulo que hace parte de un equipo de asesores junto con Juan Mauricio Ramírez y Juan Mauricio Ramírez para el plan de desarrollo en términos de la meta trazadora que hemos definido la meta principal del plan de desarrollo en términos de pobreza monetaria hay dos canales principales como lo mencioné ya en las gráficas que digamos que podríamos utilizar para modelar la reducción de la pobreza en los próximos años el primer canal es a través del crecimiento del ingreso que eso se puede modelar de distintas formas un componente es con el modelo de equilibrio general del DNP pero adicionalmente una micro simulación digamos del crecimiento de los ingresos medio a nivel de los hogares y un segundo canal que es el impacto de la política pública que uno podría pensar que es un adicional a ese efecto del crecimiento económico como lo mostré en las gráficas y que pasa por ejemplo a hacer micro simulaciones de programas de inclusión productiva o micro simulaciones de la contribución que tienen aquellos programas que son una transferencia directa a los hogares puntualmente familias en acción y jóvenes en acción entonces en términos de ese segundo canal de política pública por ejemplo la simulación lo que hace es para saber cuánto es el plus que le pone la política pública a la reducción de la pobreza más allá del efecto del crecimiento económico hacemos micro simulaciones que tienen en cuenta el aumento de cobertura de jóvenes en acción a la meta que les mencioné de 550 mil con unos criterios de focalización de esto sabemos que va a jóvenes de 16 a 24 años que son pobres en zonas urbanas y por el segundo programa que es familias en acción suponiendo una cobertura de 2.4 millones de familias pero con una mejor focalización llegando a hogares con hijos menores de 18 años y que tiene ya la mejora de focalización que tenemos en ventana en el sistema en cuatro eso es la metodología para pobreza monetaria para pobreza multidimensional la metodología de estimación de la meta trazadora esto incluye primero asociar para cada una de las dimensiones del IPM cómo le pegan los programas sociales a esas dimensiones y traducirlo digamos en términos del lenguaje que nos da la encuesta de calidad de vida una vez esos indicadores del IPM se asocian con la oferta sectorial entonces se definen metas sectoriales para el cuatrienio de cada uno de los programas y esas metas se usan para simular cuánto sería la reducción en esas dimensiones de cada uno de los indicadores del IPM se hacen unos supuestos de cómo se focalizaría cada programa y la meta porque se pueden hacer supuestos de focalización poblacional pero también regional y después de que se hace todo esto ya se calcula cuánto se puede reducir el IPM sujeto a los programas sociales que le pegan a cada una de las dimensiones entonces de todo ese ejercicio tanto en pobreza monetaria que lo mencioné al principio monetaria extrema que tiene la misma metodología y en la metodología que acaba mencionado a través de índice de pobreza multidimensional las proyecciones con las micro simulaciones que tenemos es de donde salen las metas del plan de desarrollo la primera meta importante es reducción de la pobreza monetaria del 26.9 que tenemos en 2017 con una meta de 2022 de 21% esto implica que las micro simulaciones reflejan que tanto por el canal de crecimiento económico como por el de política económica en su conjunto podría salir de la pobreza 2.9 millones de personas en el cuatrienio en pobreza monetaria extrema implica sacar a 1.5 millones de personas de la pobreza extrema reduciendo la incidencia de 7.4 a 4.4 y en pobreza multidimensional sería una reducción de 2.5 millones de personas en pobreza multidimensional con una reducción de la incidencia de 17 al 11.9% y para cerrar estas metas al 2022 hacen parte digamos de los principales impactos que plantea el plan nacional de desarrollo que tiene por una parte efectos como lo dije y regresando a la discusión inicial efectos que son importantes sobre el aumento de la productividad las estimaciones que tenemos que podemos hacer un foro solamente sobre esas estimaciones del impacto que tendría la mejora regulatoria la transformación digital los cambios en términos de algunos mercados regulados y elementos como por ejemplo los planes de inversión en infraestructura podrían aumentar productividad de 0.65% de crecimiento anual de la PTF casi duplicarla a 1 o 1.1% anual de crecimiento de la PTF y aumentar la tasa de inversión como porcentaje del PIB de 22% que hay hoy en día a entre 25 y 26% del PIB formación multa capital activo como porcentaje del PIB y el impacto que eso tendría en las estimaciones esto podría en los cuatro años aumentar el PIB potencial de 3.3% a 4.1% al 2022 ya mencioné la disminución en pobreza y eso implicaría un aumento de 1.6 millones de empleos adicionales por impactos del plan de desarrollo entonces estos son digamos como también una positiva los efectos esperados suponiendo que efectivamente todas las estrategias del plan se implementan que las concurrencias de inversiones y los efectos digamos que eso genera de segunda ronda se dan será como digamos la aspiración del plan de desarrollo son esas metas pero me parece interesante mostrarles cómo efectivamente a estos impactos se llegan con una metodología que en últimas aprende y trabaja sobre las metodologías de medición de la pobreza que se dan como el punto de discusión de la mañana entonces con eso termino y espero que podamos tener una buena discusión muchas gracias gracias a todos